La verdad es que yo creo que esta persona tiene siempre una actitud bravucona, envalentonado, echado para adelante, en a quien no piensa como él, te amenazo, te intimido, te echo encima mi poder, me da igual el origen que tenga y en dónde se fundamente y cuál sea su base, pero ese es el estilo, el estilo es, vengan a la casa los famosos, los voy a hacer pedazos, los voy a sacar de quicio, voy a insultar a uno, tengo a mi, a mi, esta, ¿cómo se llama?, plañidera, ¿cómo se llama?, los que se ríen, a mi bufón aquí atrás, ríendose también conmigo, o sea, tiene este estilo de yo soy Juané, yo las puedo todas, yo soy el poderoso, el guapo, el bueno, el simpático, y no es así, la verdad es una persona con mucha, muy poca falta de empatía, con una gran escasez de empatía, yo lo veo, porque es como el bravucón de una escuela, ¿no?, que trae atemorizados a todos, que está amenazando a todos, terrible, terrible, este personaje, pero pues lo encumbra,